Nos encontramos en la capilla de la Misericordia porque precisamente dentro de unos minutos va a tener lugar la presentación de un nuevo libro de Jorge de Arco. ¿Será Pedro Sevilla quien haga esa introducción, quien nos hable un poco del libro Huellas, Antología 1997-2017? Así se llama el nuevo libro de Jorge de Arco, ¿verdad? Efectivamente, sí. Es una antología, o sea que es un compendio de los poemas de sus siete libros anteriores que él ha elegido para conformar esta antología. Y bueno, el título ya habla un poco de la temática del libro, es la huella poética que este autor viene dejando en la poesía española desde los últimos 25 años. El libro, que es una edición muy bonita, ya lo verán ahora, contiene también un prólogo de Carlos Murciano donde de alguna manera desgrana un poco ese que hace el literario de Jorge de Arco. Bueno, además un autor, Jorge de Arco, que ya tiene un nombre dentro de los poetas, de los escritores españoles también, ¿verdad? Efectivamente, claro, Jorge de Arco es un poeta ya muy apreciado, muy leído, muy reconocido. Y bueno, el hecho de que venga a nuestro pueblo, que es el suyo, a presentar este libro, pues en fin, es un motivo más de orgullo para nosotros, para nuestras actividades culturales. Y desde luego, en fin, es un acto que no nos va a dejar indiferentes porque es un recorrido, como digo, por esta obra que ya es una obra granada, una obra ya madura y una obra hecha. Si tuviéramos que definir la poesía de Jorge de Arco, Pedro, ¿cómo la podríamos definir? Hombre, yo creo que la poesía de Jorge de Arco, como la de todo gran poeta, es una poesía que está surcada y impresa, impresionada por el amor. Es una poesía amorosa en un sentido amplio. No hablamos de un amor conyugal o de un amor, sino de un amor en general. Es un acto de amor, y yo voy a hablar un poco de eso en mi introducción. Es una manera de estar en el mundo y de estar de una manera, de una forma amorosa y con una conciencia plena del quehacer poético, pero siempre bajo ese prisma, el del amor. Bueno, Pedro, pues muchas gracias. Gracias a ustedes siempre. Bueno, pues recuerden, un nuevo libro, el que nos presenta a Jorge de Arco en unos minutos. Nuevo libro, el que vamos a conocer sobre de lo que has escrito, ¿no? Sí, es un libro que recoge los libros anteriores publicados desde 1996, como decías, a 2017. Son dos décadas de poesía de los ocho libros editados que tengo. Y hemos hecho una selección de lo más representativo de cada uno. Son en total 37 poemas y una muestra, al fin y al cabo, creo que bastante enriquecedora para aquel que se quiera acercar a todos estos 20 años de poesía que llevo compartiendo y que llevo publicando. Bueno, son 20 años de poesía, como nos dice Jorge. Supongo que desde esos 20 años atrás, hacia ahora, ha evolucionado mucho tu poesía, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que las lecturas también, las vivencias y lo que es propiamente la experiencia de una persona también muy vinculada como yo a la literatura, pues hace que toda esa evolución tenga en el papel y tenga un reflejo en la lírica de cada uno. Y, por supuesto, también un referente que es, para mí, fundamental, que es la superación, ¿no? Intentar cada vez escribir, al fin y al cabo, mejor y, sobre todo, para un público aún mayor del que ojalá tenga eco este libro. En definitiva, Pedro, ¿cómo surge la idea de crear y de hacer este libro? Pues realmente fue una idea que me propuso la propia editorial, As Poética, una editorial que está trabajando muy bien desde hace un par de años. Y me pidieron un original. Yo no tenía en ese momento ningún libro inédito y como hasta hoy no había reunido esa parte de la poesía, esa muestra que ahora entrego, pues tuve la idea también compartida con ellos de ofrecer esta antología que, como decía, resume esos ocho libros editados hasta hoy. Y de ahí partió. Y estoy contento con la edición, con la forma en la que ha salido el libro y con todo lo que lo rodea. Y, por supuesto, de estar aquí, que es Arcos y mi pueblo tan querido, para darlo a la luz y a conocer. Bueno, Jorge, supongo también que preparando la revista Piedra del Molino, ¿no? ¿Te da tiempo a tantas cosas? Sí, bueno, más o menos ahí seguimos. Estaremos aquí el 30 de noviembre, dentro de los actos del noviembre literario tan habitual en Arcos. Y estaremos de nuevo, sí, ya será el número 29. En mayo, Dios mediante, haremos el número 30, que son 15 años ininterrumpidos de edición de la revista. Y en ese sentido, pues contento también con el respaldo del ayuntamiento y con su apoyo y que la poesía siga vigente y latiendo en este Arcos tan querido por nosotros. Bueno, pues tenemos pendiente de la presentación del libro. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Bueno, pues ya saben, la cultura también protagoniza y, sobre todo, con este nuevo libro que nos ofrece Jorge de Arcos. Nos encontramos aquí en la Capilla de la Misericordia. Hablamos ahora con el alcalde de Arcos. Bueno, alcalde, hoy protagoniza también la cultura de Arcos de la Frontera. Estamos aquí en la Capilla de la Misericordia, un sitio donde ubicamos las presentaciones de libros. Todos los meses tenemos algunas. Eso da... Es óbice de que tenemos una actividad cultural importante en la delegación, en la ciudad. Y hoy vamos a presentar un... Un poeta va a presentar un nuevo libro de poesía. El hijo adoptivo de la ciudad, Jorge de Arcos, ¿no? Y estamos encantados, ¿no? Estamos encantados de estar con él, apoyando la cultura, que es lo que tiene que hacer el ayuntamiento, desde la delegación de cultura, apoyando al hijo adoptivo de la ciudad, Jorge de Arcos, y apoyando la referencia cultural que es Arcos de la Frontera, ¿no? Tenemos un grupo de escritores, de poetas, un referente del ayer, del hoy y del mañana, y ese referente lo tenemos que apoyar. Es de buen nacido ser agradecido y nosotros somos agradecidos de nuestros escritores, de nuestros poetas, por el trabajo tan inmenso que están realizando en Prodo de la Cultura. Jorge de Arcos, que además ha realizado, ha editado este libro, y también preparando ya una nueva edición de la revista Piedra del Molino. Efectivamente, que por supuesto contará nuevamente con la colaboración del ayuntamiento, de su ciudad, y por lo tanto, como siempre digo, la cultura, hasta en momentos difíciles y momentos malos, económicamente hablando, tiene que tener su sitio, tiene que tener su referencia, y aquí estamos nosotros demostrándolo. Muy bien, alcalde, ahora estaremos pendientes de la presentación. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros en estos momentos damos paso a la presentación de la revista Antología 1996-2017, de Jorge de Arcos, lo escuchamos. Bien, buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en este acto, en esta lindísima sala de la misericordia, donde ubicamos todos los meses presentaciones de libros, uno tras otro, ¿no? Eso es señal de la buena actividad cultural que tenemos en Arcos a la Frontera a través de la coordinación de nuestra Dirección de Cultura. Como he dicho antes, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí hoy, apoyando a Jorge de Arcos, una persona que no es porque lo diga yo, lo dice en su currículum, un gran poeta, una gran referencia, ¿no?, para todos nosotros, desde Arcos a la Frontera, le estamos muy agradecidos a Jorge, de hecho ha contraído los méritos suficientes para ser considerado hijo adoptivo de la ciudad y ese vínculo le une estresamente a la ciudad, a su ayuntamiento, pero el vínculo especial que le une a Jorge es ese vínculo cultural, ese trabajo que tiene, que ha realizado, que realiza y que seguirá realizando, porque es un gran poeta y hoy nos va a presentar una selección de sus poemas desde el año 1996 que va a ser del agrado de todos nosotros. De buen nacido ser agradecido, siempre lo digo, yo lo soy y lo soy con la cultura de Arcos, con nuestros escritores, con nuestros poetas, porque dan muchísimo a la ciudad. Esa referencia cultural que somos hoy en día Arcos a la Frontera, lo es gracias a nuestros escritores, nuestros poetas, a los de ayer, a los de hoy y a los de un futuro próximo que tenemos al alcance de nuestra mano. Por eso digo que dan tanto y nos hacen ser esa referencia cultural que nos da esa ilusión, de verdad, esa esperanza, ¿no?, de apostar por la cultura, de apostar por la cultura, aunque sean malos tiempos, económicamente, yo siempre hablo de economía en todos mis actos, pero hasta en los malos momentos tenemos que apoyar la cultura y creo sinceramente desde la humildad y desde el Ayuntamiento de Arcos lo hacemos siempre y por lo tanto eso también me llena de orgullo y me deja la inconsciencia muy tranquila. Por lo tanto, Jorge, el deseo de toda la suerte del mundo, no la necesitará porque tú te lo curras con tu trabajo diario y voy a pasar la palabra porque yo no soy el protagonista, la protagonista es Jorge y su presentador, don Pedro Sevilla, del cual estoy totalmente, bueno, podemos decir, en el terreno amistoso, enamorado, ¿no?, enamorado de Pedro Sevilla por cómo es y como persona y colaborador del Ayuntamiento, de su ciudad, en todos los actos culturales, siempre tenemos la referencia de Pedro Sevilla a nuestro lado y eso, de verdad, algún día tendremos que agradecértelo de una manera infinita. Muchísimas gracias, Pedro, por aceptar esta presentación y te damos la palabra. Querido alcalde, querido delegado de Cultura, herra alcaldesa, poetas y vecinos, muy buenas noches. De entre todos los títulos, nombramientos, estudios y premios que acumula en su todavía juvenil andadura poética, me quedo con el de paisano. Jorge de Arco es nuestro paisano, es arcense por sangre, lo de nacer, el parto y el registro civil son siempre algo incidental y como tal paisano, poeta paisano, lo admiramos y queremos. Todo lo demás está en la solapa de sus libros, así que no voy a repetirlo. Si acaso, recalquemos que es merced a su labor de embajadora hacerse ante el mundo, hijo predilecto de Arco de la Frontera, porque así fue acordado por unanimidad en nuestro ayuntamiento pleno. Presentamos hoy su libro Huellas, una antología propia de su amplia cabalgadura poética que inició en 1996 y que abarca hasta el pasado 2017. He escrito Cabalgadura y Huellas y se me han venido a la cabeza mis amados huestes, las películas del oeste que tanto disfruto. Y me ha venido a la cabeza porque ya desde el título es acertada esta antología. En efecto, una antología, leer una antología, es rastrear las huellas de un poeta, seguir el rastro de sus entecasílabos, la marca de su corazón en los versos, el sonido de su alma en el lorquiano tambor del llano de sus sentimientos. Y como los rastreadores del oeste, me he entrado en los poemas que componen esta antología, buscando eso, las huellas del corazón del poeta, su más honda palpitación, la impresión de su alma en lo escrito. Siete libros en casi veinticinco años, lenguaje de la culpa, de fiebre y desierto, la constancia del agua, la casa que habitaste, las horas sumergidas, la lluvia está diciendo para siempre y el sur de tu frontera, conforman el material de donde Jorge de Arco ha extraído esta antología. ¿Quiere esto decir que el propio autor reconoce como mejores los poemas que aparecen en huellas? Salvo que él nos diga lo contrario, yo creo que no. No es que sean mejores que los que se han quedado fuera, sino que de alguna manera explican mejor lo fundamental de su obra, la pulpa sagrada de su poesía. ¿Y dónde está lo fundamental de la obra de Jorge de Arco? Yo creo que está, como en todo poeta verdadero, en el amor. en la necesidad de cantar lo que amamos, sea un paisaje de la memoria infantil, sea el sexo que nos encela, sea el muerto que se nos va, con la certeza de que estamos practicando una labor sagrada, una sacerdotal misión de misericordia, piedad y esperanza. Sin esa concesión de la poesía como un acto de amor, como una recreación, no pueden escribirse poemas como los que aparecen en esta antología. Claro que el amor tiene muchos sinónimos y tiene espejos donde nos vemos invertidos, recreados en otros mundos, en otros cuerpos, en otros corazones. Los espejos y el agua son dos elementos comunes en la poesía de Jorge de Arco. El espejo donde los amantes se ven en lo invisible, donde el tiempo se dilata o se eterniza en los lagos de Azoge y el agua lustral unas veces brillante otra, perdón, brillando otra por su ausencia en la fiebre y en los desiertos del vivir o lloviendo melancólica sobre nuestra memoria con su vitola de tiempo pasado. Huellas que cuenta con un prólogo de Carlos Murciano y unas palabras del propio autor está dedicada a la madre del poeta que nos dejó hace meses. A mi madre, cielo en la tierra, se dice la dedicatoria dirigida a nuestra paisana Antonia Maínez que como digo nos dejó hace meses. Y con el recuerdo a Antonita Maínez como se conocía en el pueblo porque ya se sabe que los andaluces metemos todo nuestro cariño en los diminutivos, quiero terminar estas palabras para que ustedes puedan oír los versos y seguir la huella amorosa de nuestro poeta y paisano Jorge de Alco. Pero antes, si me parecen, si me parecen, o si me permiten, voy a romper protocolos como los grandes, como los reyes, porque esta mañana he recibido una joya que es este libro de Carlos Murciano recién aparecido y como yo sé que a Jorge no le va a enfadar que yo hable del libro de su padre en la presentación de un libro propio, quiero decir que he estado esta tarde embarcado en la lectura de estos sonetos, temblando unas veces, quedándome perplejo y maravillándome siempre de la categoría de estos sonetos que podemos colocar a la altura de los de nuestros grandes poetas del siglo de oro. No creo que haya un poeta tan grande como Carlos Murciano hoy escribiendo sonetos y por eso y en memoria de Antonio Maínez que es la protagonista de todos estos sonetos porque hay que decir que estos sonetos son sonetos para ella y forman parte de los escritos en vida de ella y ahora en su muerte y me van a permitir que lea uno de ellos porque Josefa que no es poeta pero es una gran lectora y tiene una visión siempre muy acertada sobre la realidad poética ha leído este poema y me ha dicho que bonito y le digo pues pues lo leeremos esta tarde eso en memoria de Antonio Maínez dice el poeta del jazmín que la amada cuidaba en su casa del sur hoy he regado tu jazmín mi vida no tiene flores pero sigue vivo aquí cerca del mar libre y cautivo se aferra a tu pared y no te olvida siempre estuvo esperando tu venida tu verano lejano y sucesivo el murmullo lustral y redivivo del agua por tu mano bendecida lo estoy mirando y pienso que prepara sus flores salvas y amorosas para disponer de un regalo que ofrecerte él conoce el calor de tu ternura el roce de tu dedo en su blancura pero no sabe nada de tu muerte un soneto para el temblor con el que paso la palabra al poeta protagonista que es Jorge Lealco muchas gracias buenas tardes en primer lugar los agradecimientos que siempre son aquí en este arco están míos extensivos desde todos ustedes que me acompañan amigas amigos familiares muchas gracias alcalde por estar conmigo esta tarde gracias Pedro por tus palabras siempre generosas gracias por esa memoria materna tú lo has dicho todo y apenas yo si acaso puedo decir casi nada sin emocionarme de modo que gracias de corazón este libro este libro que surgió a raíz de una petición que me hizo la editorial las poéticas una editorial que lleva dos años en Asturias trabajando muy bien y con unas publicaciones realmente bellas en el continente y contenido surgió a raíz de esa petición que me hicieron de enviar un original yo no tenía ningún libro inédito y tuve la idea de compilar estos 21 años dos décadas de poesía y reunir como decía Pedro pues una muestra al menos enriquecedora para aquel lector que bien conociera mi obra o que no se hubiera acercado aún a ella fue un proceso complejo porque como decía anteriormente Pedro pues la enfermedad de mi madre y después su adiós me llevó realmente a cuestas junto con el libro de ahí esa dedicatoria y de ahí también pues que el libro esté unido realmente a su memoria a su homenaje pero pero en verdad fue un tiempo un tiempo costoso que al mismo tiempo la poesía también sirve como bálsamo y sirve como remedio para que estas tristuras que tiene incomparable la vida como perder a una madre pues hagan a uno salir a flote así que reuní 37 poemas hice una selección personal hice una selección también que he ordenado de manera cronológica desde aquel año 96 en el que precisamente en el parador de Alcos presenté mi primer libro y hasta este último al que hacía pedro referencia al sur de tu frontera que también se compila aquí y que recoge un par de temas realmente es con el paso del tiempo también yo lo decía en las palabras previas a estas huellas que este vivir es ver volver y que realmente cuando uno vuelve a lo que escribió en aquellos en aquella década del 90 cuando yo contaba unos cuantos años menos que los de ahora realmente se ve reflejado en una en una condición poética que a veces es inevitable querer corregir yo creo que es una buena señal porque la humildad del poeta tiene que ver también con que lo que lee 20 años después tenga una sensación de que podría estar mejor pero como creo que ese fue el momento en el que lo escribí y por algo salió así me costó en cualquier caso y por eso no lo hice corregir cualquiera de aquellos poemas que he ido escribiendo pienso que a lo largo de la antología se nota esa evolución no digo la mejora de los poemas pero sí que la evolución de las lecturas de las experiencias y de lo que uno ha ido viviendo en esas palabras que cuando yo empecé mi andadura poética hace ya esos 20 años tenía una visión distinta de lo que es ahora como es lógico pero al mismo tiempo sigo teniendo la misma pasión por la palabra y por la poesía y por eso estoy aquí y es un libro que lleva tres o cuatro meses editado y que ni siquiera he presentado en Madrid sino que he querido que sea este el lugar donde me reúno para hacerlo con todos vosotros leo un poema del libro lenguaje de la culpa que es un libro que escribí en Hamburgo cuando pasé allí un tiempo como profesor y en Alemania del norte de Alemania al sur de España hay mucho más que kilómetros hay un abismo en lo humano y hay también un abismo en el tiempo y el espacio dice 20 de febrero y tiene una cita de Gerardo Diego que reza la abuela junto al tiempo rezaba un rosario de nietos primero era la aldaba después el patio fresco el gozo de subir los escalones y la infancia cosidos al cálido regazo de la abuela era la misma sangre un mismo pueblo un sabor de azotea inolvidable entre las campanadas del estío y la inocencia el aroma pausado de sus manos la despensa repleta de panes y de miel de almendras e ilusiones tan fugaces y la vida fluyendo en un azar de costumbres y largos mediodías de fuego al final del pasillo aguardaba el olor negro de tanto luto la sonrisa ceniza un rosario de nietos junto al tiempo la voz entrecortada y una aguja con que bordar la ausencia del hombre geranios y azaleas nos poblaron de lugares comunes la memoria en el cuarto de arriba construimos estadios y trincheras albores y perfumes de papel lunas inalcanzables mientras el mismo aroma a colonia feliz nos inundaba cuando abuela vestía la tarde con sumisa pertinaz solitaria en el cándido perfil de un tiempo de secretos y conjuros éramos niños no nos cupo el dolor entre los párpados como decía Hamburgo era una ciudad distante y distinta a la calidez de este sur nuestro y por eso este poema que lleva por título Andén dice así entonces cuando da el corazón la realidad exacta del recuerdo desciendo quedamente las escaleras compongo la figura y de puntillas alzo la mirada a la esperanza cierro con un gesto de impaciencia en los labios acomodo de nuevo el horizonte la costumbre y hago lugar común la necesaria manera de ser cómplice de esta única ciudad entre tanto un sinfín de prisas y de gentes va dejando atrás ajenos a cuanto no guarde en su ser la destreza de vivir un pedazo de invierno la rutina aprendida de una y otra jornada y allí desilvanados los instantes que me pertenecieron escondo el rostro y permanezco aún casi doblegado bajo las luces tenues que me ausencian nadie queda ya en este triste andén por donde cada día me pasan tan de gárbar los abrazos de fiebres y desiertos fue un libro que publicó la editorial visor en el año 2000 fue un libro que escribí aquí en arcos de la frontera durante el tiempo que pasé como profesor en el colegio de la salle y tiene mucho de aquel tiempo tiene mucho de estos paisajes que son ahora míos y aún más entrañados como decía nuestro alcalde por esa adopción tan inolvidable que ha hecho arcos conmigo y que yo estaré siempre agradecido y en este poema una sed imposible de azoteas también es memoria y homenaje a este arcos yo te esperaba al filo de las tardes calladas asomado a la reja que el cielo apoyaba en mi frente el otoño era dócil con nosotros con el paisaje tímido que velaban mis labios olía incienso cuando la lluvia hacía fantasmado el coraje de amarnos y un fulgor lacerante se clavaba en el norte de mi cuerpo yo te esperaba del brazo de las calles sorbiendo en las aceras aquel frío que helaba el corazón cansado de otro tiempo quisiera haber vivido entonces en una casa sin años sin escaleras sin sombras sin las alas de los vencejos idos recordando el silencio de un hombre la lenta muerte de los días solo de tu piel y de tu boca aguardaba el instante exacto del reloj para asomar mi vida a ese cristal de agua que devolviera tu figura yo te esperaba te he esperado tantas veces tantos abrazos tantos siglos que cada tarde seguirá siendo un pedazo de tierra por morder una sed misteriosa de azoteas la imposible codicia de un futuro perfecto entre este libro de fiebres y desiertos y la constancia del agua pasaron siete años en los que no deje de escribir pero si en algún momento tuve esa duda que acomete imagino a tantos escritores y tantos poetas que a veces es cierto que es bueno reposar y no forzar que el poema no llegue pero también la vida me concedió en esta pausa instantes maravillosos como fue el casarme con mi mujer actual y tener dos niños maravillosos niño y niña como tengo y creo que son experiencias que quedan reflejadas en este libro en ese inicio de una familia común y de una vida conjunta y en este poema en tiempo en tus pupilas que está dedicado a mi mujer pues que entonces no lo era pero que me sirvió en buena manera como a veces hacemos los poetas para su conquista me preguntas por esta vana entrega que transparenta el alma y la desviste el día huele a ti y a lejanía porque el sol nos traiciona cuando sepulta el tiempo en tus pupilas y te me escapas calle abajo camino de otra claridad sonora me preguntas por este amor a medias tan embridado y a contracorriente por esta incertidumbre del podría ser del tibio pudiera tan futuro mientras la luz derrama entre tus párpados un humor de besos y violetas y yo envuelto en tu más limpio destello me asoman los perfiles de esta ausencia constante y me pregunto cuando sueltas la tarde de mi mano cómo sería ver el mar desde la playa de tus ojos la casa que habitaste poemario que vio la luz en la colección Adonais en el año 2009 y que tuve la fortuna con él de obtener el premio San Juan de la Cruz maravilloso forma de unirse al patrón de los poetas está escrito en el año 2008 fue el primer libro que aunque vivo ahí fue el primer libro que escribí en Madrid íntegramente y tiene una una cita de la poetisa luxemburguesa Níscol que dice en cada piedra una casa sueña con existir leo poema que se titula Luz Sedienta Crepitan esta noche entre mis manos la luz sedienta el verbo amante la desnuda madeja de tu cuerpo y al resguardo del sueño resucito la súbita avaricia de tu carne los jirones de luna diurna y nuestra ahora la soledad reclama su lugar y su instante y la misma agonía que respiran las ruinas recientes de mis párpados recorre los cimientos de este hogar de esta conciencia de cal y llanto me asomo al ventanal de la memoria y la lenda alborada me devuelve el río ardiente de tus pies descalzos entonces el pasado pareciera no haberse ido no haber risuelto la amante ceremonia del gozo en nuestros labios pero ya sin remedio tus palabras golpean los resquicios del alma y el eco de tu voz se derrama en las sábanas del tiempo desde el instante aquel en que dijiste mi corazón ya late en otra casa en 2013 vio la luz este poemario Las horas sumergidas que también tuve la fortuna de obtener este premio José Zorrilla en su primera convocatoria en la Diputación de Valladolid y leo este poema que dice tu falda es un verano una lluvia de soles que altivos se desploman en tus muslos tu falda abierta es el brillor amante de un arcoiris el latido incesante que se anilla al fulgor de los astros la falda de tu estilo tiene el color feroz de la nostalgia el solo sacramento que un día bautizase de madrugada y música mi boca y los dos últimos libros la lluvia está diciendo para siempre un poema que empezará a prestar está escrito en prosa y el libro en su conjunto es un un diálogo en el que habla en verso un hombre y contesta en prosa una mujer lo cierto es que también fue para mi una revelación escribirles de un lado femenino cosa que no había hecho nunca y ponerle voz a un pensamiento de mujer que contestaba a esos versos masculinos el embés de mujer dice así me arrodillo delante de la tarde para pronunciar el deseo que va quemando mi lengua no me detiene el peso del ayer y redento ni siquiera los años sin retorno pero tampoco el antes o el después de las feroces ya horas vividas tanto pavor tanta humildad y tanto llanto tanta rebeldía y al cabo sigo aquí frente a la tarde por repetir a orillas del amor el deseo el nombre que yo quise esa mortal delicia que deslumbró mi oscuridad y recobró mi cuerpo la palabra sagrada que se hiciera en mi boca dulce bajo sin tregua y sin espada te alzaste frente a mí con la codicia de un héroe infinito y fuiste así mi huésped y mi proa mi árbol y mi aullido deja entonces que avance de nuevo por tu piel y que vierta en mi copa un gesto de dicha que quedamente me estremezca al abrir de nuevo y para siempre la brisa de tu carne el azul vendaval de tus ojos de ti quedaré yo de mí tan solo tú y por último de este libro el sur de tu frontera este poema que se titula Perro un perro sin edad está cruzando el parque no lleva dueño ni collar ni caricias se ha detenido frente a mí y en sus ojos he visto el exacto tamaño del mundo mío paso mi mano por su cabeza blanca y humanamente casi se echa a mi lado como volviendo de otro sueño tal vez tuvo una sombra y la ha perdido quizás tiene su nombre y lo ha olvidado pero le pongo uno lo llamo azar y él se levanta y persigue mis huellas mientras la noche alumbra nuestros pasos muchas gracias aplausos gracias aplausos Gracias.